Voy a ser la gobernadora de la reconciliación, porque la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización. Quiero familias unidas, fuertes, en paz, reconciliadas, que en la mesa de cada familia mexiquense haya armonía y no división. No, 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 párale a tu carro, párale a tu carro, párale a tu carro. Sabemos quién es tu esposo, sabemos quién te financia, sabemos que estás del lado de la coalición PAC por México, que antes de poner un voto en una urna, entregan PACs para poder ser candidatas. Entonces, aquí no importa qué tantos PACs tengas ni qué tanto desarrollo político tengas con Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que importa es que estás en contra del pueblo. Comentarios.